Y para entender lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional se encuentran con nosotros Carlos Langrán, diputado del Partido Liberal Independiente, Violeta Granera, directora ejecutiva del Movimiento por Nicaragua y Eliseo Núñez del Partido Liberal Independiente. Gracias por acompañarnos. Antes de entrar en materia con ustedes quiero compartir con los televidentes una encuesta que las cámaras de esta noche grabaron en las calles de Managua para entender qué piensa el ciudadano sobre lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. ¿Conoce usted cuáles son los funcionarios con cargo vencido? Pues exactamente no los conozco. No. Para ser de esa encerro, al único que he oído mencionar es a Roberto Rivas. Se conoce públicamente, tanto en la Corte Suprema como en el Consejo Supremo Electoral. Es de conocimiento público esto. Por ejemplo, conozco más lo del Tribunal Electoral. En lo que se refiere a la Corte Suprema de Justicia, sí. La doctora Álvaro Ramos y todos los demás magistrados que ya están con cargo vencido. ¿Considera que son buenos servidores públicos? Pero al menos, porque ya se le venció el plazo y ya cambia, hay un cambio. Bueno, si hablamos de eso, la mayoría no son servidores públicos porque no están sirviendo al pueblo, sino están sirviendo a sus propios intereses. El testimonio que ellos han dado como funcionarios, dejan de entrever de que no son buenos funcionarios. Hay corrupción y está empañado a todo el asunto. De manera general, no, pero es decir, si de manera personal, los diputados que son los encargados de elegirlo, el pueblo que lo elegimos, a esos diputados, pues tendremos que aceptar la decisión de ellos. Si yo fuera director de un equipo de fútbol, yo no me voy a deshacer de mis mejores jugadores. ¿Consideras que están ocupando un cargo de forma ilegal? Sí, claro, porque si están violando la constitución, entonces podríamos entender todo el pueblo de Nicaragua que están de manera ilegal. Está usurpando un puesto que debería ocupar otras personas con más capacidad, prácticamente de manera ilegal. Pues sí, desde el momento que ya se han vencido, pues yo creo que ya son de manera ilegal. Como que ya deberían de reemplazarse por otros, entonces sí considero que muchos de ellos ya tienen el cargo vencido. Uno de los funcionarios más reconocibles para los ciudadanos, uno de los que fueron ratificados el día de hoy en su puesto, definitivamente el más controversial, Roberto Rivas. ¿Esperaban ustedes que esto sucediera? ¿Fue Roberto Rivas, digamos, el parteaguas que complicó la negociación entre su partido y el Frente Sandinista? Nosotros más bien vemos que el Frente Sandinista ha venido recrudeciendo su espíritu de demoler la institucionalidad. El hecho de haber escogido a Roberto Rivas, a pesar de que ya hay dictámenes del año 2010, donde un dictamen de mayoría lo excluye por haberse negado a cumplir con la constitución, con salvaguardar el derecho de los nicaragüenses a elegir el fraude del 2010, el fraude del 2011, que incluso la Unión Europea en su informe es contundente, es decir, que ellos han faltado a velar por el voto ciudadano. Sin embargo, nosotros hicimos entrevistas a 47 candidatos al Consejo Supremo Electoral, que era una cantera de profesionales que bien podía haberla utilizado el Frente Sandinista para remozar la institucionalidad y darle un nuevo cariz y demostrar apertura. Todo lo contrario, el Frente Sandinista se paró con prepotencia y propuso a los mismos funcionarios que se habían escogido aquel decreto espurio, el decreto 03-2010, donde los habilitaba a permanecer encima de la constitución, que decía que únicamente por cinco años podían estar en los cargos electos por la Asamblea Nacional, incluso el artículo 201, que nosotros cuestionamos en tiempo y forma, hoy demuestra el Frente Sandinista que se cierran los espacios democráticos. Tenemos que plantearnos los nicaragüenses que queremos un país diferente, nuevas formas de lucha y obviamente eso pasa por ir a las calles, por ir a los municipios y el mensaje del Frente Sandinista es dictadura a todas luces. Violeta, la sociedad civil, ¿cómo ve los eventos que se están desarrollando en la Asamblea? ¿No participaron a la hora de proponer candidatos en esta ocasión? No, nosotros no teníamos ninguna expectativa en este proceso de elección de magistrados. Nosotros estábamos claros las organizaciones que iba a pasar lo que pasó, es decir, que no iba a pasar nada. Esto no significa nada, es una pérdida absoluta de tiempo para seguir controlando las instituciones del Estado y poner más presión y más conflicto a la sociedad de Nicaragua. Tan es así que desde hace 15 días, en conjunto con la Unidad por la República, estamos impulsando una campaña de recolección de firmas para exigir específicamente en lo que se refiere al Consejo Electoral, tres cosas. En primer lugar, el cambio total de magistrados. Esto que ha pasado no nos significa absolutamente nada, repito, una reforma en serio a la ley electoral y la independencia del proceso de sedulación de los manipuleos y del control del poder político. Yo creo que muy pocos nicaragüenses teníamos expectativas sobre eso. Esta es la lógica con que se ha venido manejando el poder en este país en los últimos años. Nosotros lo que sí tenemos que relevar es que el Pli y el MRS salieron de esa lógica de aprovechar elecciones como esta para asegurarse cargo en las instituciones del Estado. Es una lógica entendible en un sistema democrático, pero no aplicable a una elección de poderes del Estado, que no es la Asamblea, que para eso son las elecciones, y que sobre todo en un contexto donde el nudo gordiano es que no tenemos ninguna independencia en los poderes del Estado. Es por eso que cuando se debió haber hecho esta elección, como mencionó Carlos, en el 2010, nosotros sí fuimos muy activos, inclusive enviamos listas a la Asamblea de una cantera de ciudadanos y ciudadanas, como decía Carlos, que no fueron contemplados, y que costó que aceptaran entrar en esa lista, porque la gente instruía que no iban a servir de nada. Y el argumento nuestro de lo que anduvimos convenciendo a la gente es que no importaba eso, que lo que teníamos que demostrarnos los nicaragüenses es que habían personas que calificaban con esos criterios que hemos venido nosotros levantando, que son el criterio de idoneidad, de profesionalismo, de honestidad probada y de independencia de los partidos políticos, independientemente de qué partido se trate. Esos eran los criterios nuestros. Liceo, ¿qué pasó con las negociaciones que el Plisos tenía con el Frente Sandinista? Hasta el domingo, cuando se presentó la lista de candidatos, pues me imagino que ustedes tenían alguna confianza en el procedimiento que estaba llevándose a cabo. No, mira, nosotros fuimos a esta elección porque creemos que era un deber intentar que se cambiaran las cosas, y no me refiero a cargos, sino que se cambiara el concepto de poder en los poderes del Estado. Y esa es la razón por la cual participamos. Nosotros sabíamos hace un mes, que fue una reunión que hoy Eduardo lo dijo también en una conferencia de prensa, de que Edwin Castro llegó y le dijo, mire, esto es lo que está propuesto para ustedes, tantos cargos en esto, tantos cargos en esto, tantos cargos, pero la condición es que Roberto Rivas sea electo con los votos de ustedes. Desde un principio se puso eso como condición. Desde un principio se puso, entonces nosotros continuamos el proceso porque nosotros sí creemos que hay que agotar el esfuerzo por buscar una salida que no sea la salida violenta, que no sea la salida del conflicto. Y nosotros lo llevamos hasta el final, pero obviamente sabíamos dos cosas. Uno, que no íbamos a votar por Roberto Rivas, y lo segundo que nosotros sabíamos era que si no votábamos por Roberto, nosotros no íbamos a tener ningún cargo ni ninguna esperanza de cambio. Ahora, en este juego, el que pierde totalmente es el frente. Porque, ¿qué era lo que podía obtener el frente de esta elección? No era más control de las instituciones del Estado, ya lo tenía. Lo que podía obtener era algo de legitimidad que le permitiera generar un ambiente de gobernabilidad. No para ahorita, que probablemente sienta que tiene todos los hilos en las manos, pero sí de cara ya a las elecciones del 2016, donde se le pueden complicar un montón de cosas, desde la situación económica hasta sus relaciones internacionales. Entonces, Ortega hoy no gana nada. Sus negociadores, si se les puede llamar así, porque lo único que eran eran sus notificadores, no eran negociadores, le hicieron un muy mal trabajo, porque lo único que lograron fue mantener lo que ya tenía Ortega. No ganó un ápice más. Y es peor. Ahora tienen que cargar con que la población, y se ha visto también en las encuestas que se hace de la gente, con que la población sabe de que volvieron a poner a los mismos para seguir haciendo los mismos, y que es una responsabilidad absoluta del frente. Aquí no hay responsabilidades de nadie más que del frente, porque nadie más en ese juego tenía capital político puesto sobre la mesa, más que el frente sandinista y Daniel Ortega, y en ese sentido creo que fue un fracaso total esta elección. Pero sabiendo todo eso, ¿no están legitimando ustedes este proceso al participar? ¿No habría sido mejor tomar una posición como la del MRS? Nosotros dijimos el día que se presentó la apertura de esta comisión especial que íbamos a participar precisamente para señalar el camino que el Pli está recomendando a la nación, que es la institucionalidad, la separación de los poderes de Estado para que este país transite, primero como un país con seguridad jurídica, con atracción de inversiones, hacerlo viable. Y eso es lo que hicimos en cada una de las intervenciones, te das cuenta que nosotros estamos diciendo hay 136 currículum ojas de vida, hay funcionarios que ya los hemos probado en los poderes de Estado, que no han respondido ni han estado a la altura de la Constitución, que han sido dóciles a Ortega y a su proyecto de demoler la institucionalidad. Sin embargo, hoy vemos nosotros los mismos funcionarios en el Consejo Supremo Electoral, ayer vimos los mismos funcionarios en la Procuraduría de Derechos Humanos altamente cuestionados, en la Contraloría General de la República, gente amada a controlar y a fiscalizar los recursos del erario público, igualmente, entonces, la incidencia de nosotros dentro de esa comisión es señalar las voces de lo que quiere la gente, transitar por la institucionalidad de Ortega, obviamente, en su afán de controlar y ejercer más poder y más control, tiró su aplanadora, eso es lo que pasó. Si Roberto Rivas es un factor tan negativo para la legitimidad del Frente Sandinista, ¿por qué ese compromiso a fondo con esa figura? Mira. ¿No existen otros funcionarios dentro del paquete del Frente que tal vez pueda cumplir esa función y que le dé algo de legitimidad a la institución? Claro que puede. ¿No está en las prioridades del Frente de la legitimidad, entonces? Claro que puede conseguir a otro entre las filas del Frente. ¿Por qué no lo hace entonces? Pero tiene una lógica mafiosa el elegir a Roberto Rivas. Ese es el símbolo de que si vos haces un trabajo para mí de sicario, yo voy a protegerte. Si vos traicionás a otro para favorecerme a mí, yo voy a protegerte. Si vos robás para entregarme a mí, yo voy a protegerte. Es una lógica de la mafia, no es una lógica simplemente de la política. Entonces, el mensaje que Ortega deja protegiendo a Roberto hasta el final, es decirle a los otros que si hacen un trabajo similar al que hace Roberto para él, no van a quedar a mitad de camino. O sea, que él es un padrino que cumple. Y eso es el mensaje. Esa es la primera lógica. Lo segundo, que el valor real de Roberto Rivas no es el trabajo que puede hacer en la parte operativa. En ese sentido, Roberto, que lo conozco yo de años, es hasta un poco Aragán en la parte operativa. Lo que Roberto Rivas tiene como valor es una capacidad enorme de exudar sí mismo. Puede leer un acta patas arriba, enseñártela y decir que esa acta está bien. Puede sumar dos más dos y decirte que es cinco y sostener de que en su fórmula es cinco y no cuatro. Y no se inmuta. Es más, hasta te va a saludar al final con una sonrisa y tal vez te cuentas tú un pequeño chiste. Porque ese es Roberto. Y ese es el valor que el Frente le ha dado. Veamos qué opina la población sobre las negociaciones que tuvo la oposición y los cargos vencidos que se eligen en la Asamblea Nacional. ¿Qué cree que debería de hacerse? ¿Que los vuelvan a reeleger o que los cambien a todos? Pues sí, que los cambien a todos. A todos, exactamente, a los que tienen que cambiar. Para que haya democracia. No, debería. Aquí tenemos gente muy capaz en Nicaragua. Lo que pasa es que como no son afines a un partido político, no lo toman en cuenta. Pero deberían de cambiarlos, reelegirlos, ni de broma. ¿Y a ver cuáles son los candidatos que propuso el gobierno para estos nuevos cargos vencidos? Sé que son algunos de los que ya tenían puestos en las instituciones del Estado, pero algunos otros que no. Bueno, según rumores es que van a dejar a unos cuantos ahí, pero no sé quién es. No, 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 desconozco este tema. ¿Qué opinas de que la oposición se siente a negociar con el gobierno para elegir estos nuevos cargos? Yo considero que sí, es una manera muy afable de conseguir un nuevo desarrollo, un proceso en Nicaragua, ya que el diálogo siempre ha sido bueno y pues conversando sobre los cambios nacionales va a contribuir mucho a la población. Eso es democracia. Si no sucede eso, entonces es dictadura. Y todos sabemos que la dictadura no es buena para ningún pueblo. Siempre la oposición debe de sentarse con el gobierno y el gobierno con la oposición, porque siempre deben de ver, algunos deben de valorar algunas cosas que hagan el beneficio del país. En parte sería bueno, pues, sería bueno llegar a un diálogo con ellos, pues, porque lo importante es platicarlo. Eso es lo que dicen los ciudadanos. Violeta, el caso de Roberto Rivas, si el Frente pierde en cuanto a legitimidad por mantenerlo en su cargo, ¿por qué lo hace? Hay otra lógica detrás de la imposición de Roberto Rivas y es la lógica del poder absoluto. O sea, el presidente Ortega está mandando un mensaje muy peligroso a la ciudadanía, que se resume en, yo decido por mí y ante mí, todas las encuestas masivas de opinión pública han demostrado que hay una inmensa mayoría en el caso de Roberto Rivas que opinaban que no debía de continuar. Pero esa misma mayoría le da buenas calificaciones al comandante Ortega y a la primera dama. Sí, es probable, pero cuando se hace una pregunta concreta sobre este caso, no hay la menor duda que sandinistas y no sandinistas están conscientes de lo peligroso que es cerrar las vías pacíficas para dirimir los conflictos. Y te voy a poner un ejemplo. Hoy en la mañana un señor que pasó por el piquete me dijo, venga, yo soy sandinista, pero no estoy de acuerdo con esto. Yo voy a firmar este acta con su cédula, con su firma y su teléfono. O sea, que la gente ha entendido que el tema de la democratización del sistema electoral no es un asunto de sandinistas y no sandinistas. Ni siquiera es un asunto de los partidos políticos solo. Es un asunto de evitar volver a los ciclos de violencia que ha marcado la historia de este país. Y me da pena repetirlo porque siempre lo digo, pero estoy convencida y angustiada de que con esto que ha pasado el día de hoy nos acercamos de manera sumamente peligrosa a reabrir ese círculo nefasto que ya sabemos las consecuencias que tiene. Antes de lanzarnos, ¿qué pasó? La encuesta, la encuesta, la encuesta. Ah, ok, 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 ok. Espérate, espérate, déjame. Ok, la violeta terminó, ¿verdad? Sí, sí, puede mandarla ahorita. Exacto, después de él voy yo. No, este ya es un segundo segmento, ¿no? Ah, ok. Vamos, disculpen ahí. Que avance a ella y después te avisamos. Veamos qué tiene que decir la ciudadanía al respecto de los nombramientos en la Asamblea Nacional. Vamos. Venimos de regreso. Ok, espérate, déjame. Ok, ok. ¿Qué pasará mañana en la Asamblea Nacional? ¿Qué van a hacer ustedes como diputados de oposición? Bueno, nosotros hemos luchado dentro de esta comisión especial para que se hagan los cambios que el Nicaragua requiere. Hasta el momento hemos visto que Ortega se niega a proponer candidatos ajenos al compromiso y a la auxilidad que él está persiguiendo de los funcionarios públicos. La Corte Suprema de Justicia es uno de los poderes importantes, torales para la nación. Es lo que te garantiza la seguridad jurídica, lo que te dirime los conflictos, lo mío, lo tuyo, lo que da ante el exterior la Nicaragua atractiva para inversiones. Sin embargo, los magistrados propuestos son aquellos magistrados también que, conociendo la obediencia a la Constitución, se acogieron a un decreto administrativo que les prorrogaba por más de cinco años los cargos para los cuales fueron electos. Nosotros no vemos un escenario de cambio y más bien vemos la consolidación de este proyecto y control férreo institucional que va más allá de los poderes de Estado. Aquí también estamos hablando de la transformación que sufrieron recientemente la ley orgánica de la policía y la del ejército. Así que nosotros mañana vamos a terminar una semana, diría una de las semanas nefastas para la historia del país, que cierra los espacios democráticos y nos plantea nuevas luchas. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer causa común con todos los nicaragüenses de buena voluntad, con los nicaragüenses que están en la sociedad civil, en los partidos políticos y que quieren una Nicaragua diferente, una Nicaragua incluyente, una Nicaragua para sandinistas, para liberales, conservadores y para aquellos que no tienen partidos políticos. Eliseo, ¿qué va a pasar con los candidatos que ustedes propusieron para la Corte Suprema de Justicia? ¿Van a presentarse ustedes a votar por El Mundo Castillo, José Adán Guerra y Sergio Cuaresma? Mañana nosotros no vamos a ir a la... No van a presentarse a la Corte Suprema. Y pusimos más candidatos. Está Virgilio Gurdian también. Anteriormente habíamos propuesto a Gabriel Álvarez. Estaba yo también en la lista de propuestos y estaba el doctor Carlos Sánchez Guillén. O sea, una lista bastante más amplia que esas tres personas que mencionaste. Ahora, mañana el Frente va a votar solo. Pues que nosotros hasta hoy quisimos llegar. Ayer todavía quisimos decir que había una posibilidad que en los dos poderes importantes, que era el electoral y el judicial, se podía hacer algo para conseguir un equilibrio y conseguir que la población volviera a confiar en esos poderes. Entonces, ayer todavía teníamos puerta abierta para que pudiese caminar en ese sentido. Ya con lo que pasó hoy, definitivamente nosotros ya estamos claros de lo que el Frente Sandinista quiere para este país, de lo que Ortega quiere para este país. Y no tenemos por qué ir a sentarnos mañana a la Asamblea Nacional para una elección en la que ellos van a decidir exactamente qué hacer. Es más, pueden decidir darnos todos los que presentamos. Pueden decidir no darnos nada. Eso no le da una cortada al Frente para decir, aquí están estos que propuso el PRI. Sí, pero lo que queremos dejar claro es que no es producto de nada, que nosotros hayamos hablado con ellos, no vamos a ir a votar. Y el Frente no le hace un favor a nadie. El Frente Sandinista lo que va a hacer mañana es ver de qué forma termina de armar una madeja en la que no pierda todo lo que está perdiendo, porque control ya tenía, como te dije antes. Entonces no gana nada de control. Lo que estaba buscando era un poquito de tener algo de legitimidad y eso no lo consigue de la manera que hizo. Y no lo va a conseguir independientemente de lo que haga mañana. A corto plazo, ¿qué va a hacer la sociedad civil? ¿Qué van a hacer los partidos de oposición ante este nuevo escenario que se está fraguando hoy? Bueno, nosotros estamos trabajando. Como te decía en la intervención pasada, no teníamos ninguna expectativa. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo y está bien que se haya hecho un esfuerzo, pero no teníamos la menor expectativa. Nosotros creemos que lo que pasó hoy y ayer es gravísimo y quizás la gente no está consciente plenamente de lo que esto significa, pero aquí se han cerrado los espacios para promover la democratización de las instituciones del Estado desde adentro. Eso no significa que no tengamos, y lo estamos haciendo y lo vamos a hacer, que luchar para lograr esa apertura del sistema político desde afuera. ¿Va a haber diálogo? ¿No va a haber diálogo? Nosotros hemos estado dialogando. La sociedad de Nicaragua es una sociedad dialogante. Lo que ha habido es una cerrazón del poder político, del poder del Estado, para escuchar a la población. Entonces, a lo mejor si abre alguna posibilidad, nosotros nos estamos en contra de que, al contrario, quisiéramos que dirimiéramos este problema de manera pacífica. Ese es el compromiso nuestro. Pero nos preocupa muchísimo ver que cada día el Frente y Daniel Ortega cierran más los espacios y quieren controlar de manera cada vez más absoluta el poder. Eso crea una tensión y la va a crear, y la está creando, que va a ir en incremento y que ojalá podamos desactivar antes de que sea demasiado tarde. ¿Y qué va a hacer el Pli? Porque ni siquiera pueden tomarse las calles para protestar, porque ese es un espacio que el Frente también tiene ocupado. ¿Qué van a hacer? Mira, el tema de las calles es un tema en que nosotros nos hemos quedado atrás y todos nos hemos quedado atrás. No es un tema de llamar gente y que llegue a la calle. Tenemos que organizar a la gente en función de sus propios intereses para movilizar gente en la calle. Y hay mucha gente que ya a estas alturas está muy inconforme con el sistema. Las dictaduras transitan el mismo camino siempre. Cuando se están consolidando, hay cierta expectativa, pero la gente ataca la consolidación de la dictadura. Cuando llegan a su meseta, la gente, más en un país pobre como este, comienza a ver que todo depende del Estado. Y entonces comienza en una diatriba de mantenerse adentro del sistema de la manera más inocua posible. Y es lo que hemos estado viviendo. Y es regañadiente. Pero eso da vuelta. Y en el momento en que los intereses de la gente en particular comienzan a ser afectados, que eso ya empezó ahorita con la famosa ley de concertación tributaria, que ya se sintió el efecto el año pasado, el efecto más duro del sistema tributario sandinista, ahora vamos a ver otros problemas cuando ya venga mermando la ayuda venezolana. Y entonces esto definitivamente va a tener una solución a través de la protesta. Y la protesta es efectiva. El mejor ejemplo es Ocupa-Inse. Fue una protesta efectiva. Independientemente de cómo lo haya solucionado. Que fue reprimida con violencia. Que fue reprimida con violencia, pero tuvieron que encontrarle una solución para que no siguiera. Y hay todavía un ejemplo más atrás, que fue cuando se estaba consolidando la dictadura, la huelga de transporte del 2008. Esta huelga de transporte del 2008 puso de rodillas, literalmente, a Ortega. Todo lo que dijo que no iba a entregar en las tres semanas anteriores, lo tuvo que entregar al final de la huelga de transporte. No ha habido condiciones otra vez porque la gente está como sintiendo de que si se sale del sistema deja de comer, deja de vivir, deja de tener un empleo. Y eso es normal. Cuando vos duplicás la masa laboral del Estado, tenés un montón de gente más dependiendo del Estado. Pasaron de 80 mil a 160 mil. Pero ya eso va a ir variando. Y el Frente, ese es el mal cálculo que está haciendo. No va a ser eterna la posición del Frente tan tranquila como la que tiene ahora. Y nosotros vamos a estar listos para organizar y encabezar todo este sistema de protestas que va a venir. Y no va a venir por intereses de magistrados en el Consejo, magistrados en la Corte. Va a venir por intereses propios de la población. Y ahí vamos a estar nosotros, partidos políticos y sociedad civil. ¿Qué hay del PLC? El PLC consiguió un número de cargos y nombramientos desproporcionales a su representatividad en la Asamblea. ¿Son ellos ahora ya oficialmente parte de la bancada del Frente Sandinista? ¿Se pueden convertir en contrapartes de ustedes? Entonces, el actuar de los funcionarios que contaron con los votos del PLC en su momento y llegaron a esos cargos ha dejado mucho que desear. Incluso podríamos decir que ya han votado prácticamente con el Frente Sandinista en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo Supremo Electoral, en todos los órganos de los poderes de Estado. Son un socio con el Frente Sandinista. Yo creo que ya no tienen representación alguna. Numéricamente podrían tener un mayor número de cargos en el Estado, pero eso no significa simpatía en los municipios. Desgraciadamente, la dirigencia del PLC optó por el camino más fácil, porque el camino que estamos optando la sociedad civil, el Partido Liberal Independiente, es el camino más duro. Es el camino del convencimiento, el camino de estar lejos de las mieles y las cuotas de poder a cambio del sacrificio y a cambio de hacer conciencia con la gente. Nosotros no queremos un Estado prebendario ni queremos un Estado donde lleguen las cúpulas de los partidos políticos simplemente a enriquecerse, a buscar el poder por el poder. Buscamos el poder precisamente para hacer transformaciones profundas. Eso es lo que nos proponemos nosotros del Partido Liberal Independiente y lo vamos a lograr. Así que el mensaje para los nicaragüenses no debe ser de desánimo. Nosotros ya vivimos esta película de los años 80. Nos costó con mucho sacrificio, exilio, con sangre, pero vamos a reeditar la lucha. La lucha se va a ir a las calles, la lucha se va a ir a las barrios, a las juntas, sectoras de voto, cuando podamos transformar el Consejo Supremo Electoral a través de la protesta, como mencionaba Eliseo y mencionaba Violeta. Pero eso es un trabajo que tenemos que hacer los nicaragüenses y con mística y con confianza de que vamos a liberar este país. Diputada Carlos Lagra... Perdón, ¿sí, Violeta? No, yo creo que lo que pasó ahí con el PLC es la demostración de que el pacto sigue vivito y coleando aunque el PLC sea la cola de la cola del pacto. ¿Verdad? O sea, eso está perdido. O sea, aquí no es una... Ya el PLC es un acólito del Frente Sandinista desde hace rato. El asunto que hay que poner atención es la inconformidad de las bases del PLC, de los militantes del PLC con estas decisiones que ha venido tomando la cúpula. Yo creo que este es un momento de decantamiento. Aquí tenemos al PLI, al MRS, organizaciones de la sociedad civil, gente de sus partidos o gente sin partido y gente inclusive del partido de FSLN que están claros que esta ruta es una ruta del desastre y los que quieren mantener la dictadura. Violeta Granera, Movimiento por Nicaragua, diputado Carlos Lagrable del PLI y Eliseo Núñez del PLI. Muchas gracias por acompañarnos.